Muy buenas Barbones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí vamos en el día de hoy, vamos a continuar con Outlast 2 Nos quedamos justo aquí en la iglesia Donde, bueno, a la esposa de este amigo la estiraron de más Como pueden ver, esta tortura era común en la Edad Media Era como que los estiraban hasta el grado de las articulaciones reventarlas Y ya, no sé, esto también es bastante medieval Pero esta rueda no sé qué significa, cómo la usaban No sé si había incluso también uno, el empalamiento, también era otra manera También había otra, esta rueda, como lo digo, tengo la duda de cómo se utilizaba No sé si los ponían de cabeza o si los hacían como que girar mucho tiempo o algo Había uno también de una gota o algo así, me acuerdo porque lo había visto La dama de hierro Entonces lo que tenemos que hacer es irnos de aquí Cerrar la puerta Y tenemos que ir a ver el padre, el tipo ese, dios religioso Espera, por aquí me tengo que ir, ¿verdad? O ir atrás de la iglesia, no creo que tenga que seguirlos Se fueron por acá, pero No, está cerrado, si es para, hay que largarnos entonces Simplemente tenía la duda Vámonos Algo, hablaban de un campo, una zona a la que teníamos que ir No se ve nada Como que algo me sigue o soy yo No se ve absolutamente nada, gente De aquí venimos ¿Esta zona qué es? Nunca voy a venir aquí ¿Estamos yendo para la parte del helicóptero? Porque si es así Ok, llegamos Levántate amigo, no te arrastres ¿What? Ok, no hay retorno Estamos atrapados de aquí Entonces, a ver Espera, si estoy encerrado aquí ¿Cómo voy a salir? Tengo que saltar por aquí Espera, ¿quién es ese? Ah, no, es una estatua Creí que era la loca del pico Que es la virgen O eso creo Vamos de aquí ¿Qué pasó? ¿Qué me hizo daño? Hola Hola, hola, hola ¿Hay alguien? Hola, 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 hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días Oh, mira, está cantando Hola Hola, hola, hola Quítense No me puedo saltar Ok, creo que no es Agresiva Voy a agarrar la bandita Y me voy Sin hacer ruido Dale señora, siga cantando Usted no se moleste Que yo nomás Eso es otro salmo Escuché a alguien gritar Llevaban a alguien Ok, ese se ve que es agresivo Ni me acerco ¿Dónde está? Escuchaba los ríos por allá Aquí lo escucho Oh no, 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 no Oh no, 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 no Oh no, 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 no Me está buscando esa cosa Ok, vamos con cuidado gente Ese amigo casi me ve Hay que hacer Oh, pasamos Corre, 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 corre Ah, Dios mío Se puso la música fuerte Eso no es bueno Corre Vámonos Hola No veo nada Un modo de detener la rueda Sí, mira Vamos a abrir aquí Ah, mira Aquí está O que no me salga la vieja loca por atrás otra vez ¿Está roto el engrane? Ok, tengo que esperarme Y pasar Oh ¿No? Ah, no Tengo que detenerla primero Pero A ver, vamos a ver aquí que hay Vamos a ver que hay aquí Esa palanca se ve que la necesito Pero A ver, revisemos si hay algo acá arriba Está acabando la pila Ah, ok, aquí está Esto Aquí Lo usamos No sé por qué se detuvo ni cómo, pero bueno No sé por qué se detuvo ni cómo, pero bueno No sé por qué se detuvo ni cómo, pero bueno Por qué Oh, no Dejame pa'l Dejame pa'l Dejame pa'l Dejame pa'l No Oh, maldita sea Hon, este loco Me desmadro todo Oh no, por acá no es Oh no, no veo nada Vamos al pasto ¿Qué hay aquí? ¿Batería? La tomo Oh Dios Espera, decía que podía hacer aquí algo Aquí, pero... Ah, ok, en el bote me puedo ocultar, ¿no? Uy, hicieron carnitas adidas y no me invitaron Qué mala onda Ay, no, 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 no No me he visto, 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 no me he Y será tu gloria. ¿Entonces que voy a decirle a él? Él me ha enviado a ti. En cuanto esté dando la espalda. ¡Corre! 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 ¡Está cerrado! Sí, no me digas otro modo de pasar, pero sí, pero no puedo verlo ahorita. Ok, creo que es por aquí. Espera, ¿estoy donde mismo? Ok, ¿algo para deslizar tal vez? Ok, o tal vez... Otro modo de pasar... ... Oh, Dios mío. Debería ir a la refrigeración. Un gancho. Este gancho lo podemos usar. Espera, ¿quién viene? Espera, 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 espera. ¿Alguien golpeó? ¿Alguien golpeó? Ay, no. ¿Por dónde voy? Espera, ¿eso? Ok, eso no es una vaca. Ok, aquí. Está cerrado. Bien, bien. Ah, ok. Si entro aquí. Dice... Mi favorito, mi cachorrito, mi ángel vengador. Val ha traicionado a la puerta del templo. A ver, más fácil así. No hay manera de abrir esa venta. No hay otra manera. Eh... Texto elegible. Mi favorito, mi cachorrito, mi ángel vengador. Val ha traicionado a la puerta del templo. Ha traicionado a Dios. Me ha traicionado a mí. Visualiza a fondo todo lo que odias. Y usa tu ira para castigar con crudes a esa escoria apóstata. Val debe sufrir y suplicar un perdón que tú le negarás. Val debe morir en la oscuridad. Lejos del amor de Dios y todo lo que se ha unido a Val. Ha de suplicar una piedad. Pero ya no formará parte de tu corazón. Deja la misericordia para Dios. Tú has de sentir únicamente ira. Papá te quiere. Dios te perdona. Good night. Objetivo. Llega al camino y que lleva a la mina. Sí, sí, sí. Entonces... Parece que aquí no hay más. Y de aquí nos tenemos que largar. El gancho creo que... Tiene un uso pero no sé todavía dónde, o sea... Habrá que buscar el sitio donde lo tenemos que usar, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene una fuerza de ser. Me esperas que me haya favorito. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Vamos a escondernos... Que esa cosa ya nos ve. Uy, no me viene, maldita seas. ¡No! Maldita seas. No! Me agarro de la puta suena boca. ¡Holy shit! Me agarró, me agarró, gente. Mala, eh. Ok, ok, ok. A ver, a ver, a ver. Vamos a escondernos. Hay que escondernos. Hay que escondernos. Creo que me está viendo. Sí, me está viendo. Me está viendo. Me está viendo. Vamos corriendo por acá. Le damos la vuelta. La finteamos. ¡Córrele, güey! ¡Que te valga madre la cámara! ¡Gancho! ¡Ay, no! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡No! ¡Me agarró! ¡Suéltame, maldita! Ok, vamos a la mina. ¡Vamos a la mina! ¡Es por acá, no! Ok, vamos a la mina. No, no es aquí. Es por acá. ¡Mina, mina, 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 mina! Tenemos texto. Bueno, a ver. Dice... Mi favorito, mi confidente. Mi favorito, mi confidente. Mi íntima compañera desde la infancia. Sé que tu fe me es imperfecta. Sé que la duda de ese viejo gusano te carcome el corazón y que las lágrimas bañan tus mejillas. Crees que pecas al asesinar, pero escúchame, puesto que te lo digo de todos los modos, que sé. Tan solo pecaría si detuvieses tu mano. Si no encadenas a un perro rabioso, ¿acaso no serías la culpable si luego ataca a unos niños? Si no aplastas la araña de la cuna de tu hijo, ¿no serías culpable si es venenosa y le pica? Si ves un incendio y no haces nada, ¿no serías culpable por cada inocente que se quema en él? En todos esos casos, la pereza te convertirá en una asesina. No moverías ni un dedo, pero serías una asesina terrible en ojos de Dios. ¿Tu pereza será culpable? Sí, pero por no cobrar tu una vida. Dejas pasar la oportunidad de derrotar al enemigo, de detener un asesino, un violador, porque el asesino está rabioso, es venenoso y tiene hambre infernal. Bueno. Sé fuerte, empuja el cuchillo. No necesitas perdón alguno porque no estás pecando. La puerta del templo te necesita. Que sepas que te quiero, que Dios te quiere. Good night. Creo que esa es la de la cosa esa, como el martillo, la hacha pico, no sé. ¿Está cerrada? ¿Eh? ¿Por qué estoy atravesando? Espera, espera. Es por acá. Ah, ok. Listo. Oh, vi algo. ¿Soy yo o vi algo? Eran unas cosas manos, ¿no? Ay, Dios. What? What the f... Ok, creo que no hay nada. Vámonos. Ah, está cerrado. ¿Soy yo o vi algo ahí? Oh, ok. Hay algo, hay algo, hay algo, hay algo, hay algo, hay algo. Hay algo. Ay, no. No, 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 no. Juego del arcado. Juego del arcado. Juego del arcado. Necesito la transparentina Espera, ¿la puedo mover? A ver, necesitamos encontrar la otra pieza entonces ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? La puta que parió, maldita sea Como asusta esa cosa Te lo juro Ese fantasma que está por ahí dando vueltas ¿Ey, ahora no se puede mover? ¿En serio? Está cerrado Bien Es lo que me hace falta Ok, creo que debe de haber otro por acá Está cerrado Si no se abre aquí Entonces el otro tiene que estar del otro lado Si no está aquí Tiene que estar por el otro lado Por acá Por acá Hola Hola Turo, tú, 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 tú Dime que no hay nadie No se abre bien Ok, no hay nadie Hola Oh, aquí está Es esta Gracias Ok Bien Yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy No me importa nada Yo no me importa nada Yo si corres más rápido en el pasillo No te sale nada Si corres más rápido en el pasillo No te sale nada Si corres más rápido Me está acabando la batería Rápido, 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 rápido A ver, espérame Hay que recargar esto Entonces primero tenemos que colocar transparentina Bien Y ahora Lo movemos Ah, hay que acercarlo un poquito más Creo ¿Cómo que las letras no están bien puestas? A ver Es que es un pedote acomodar esto Te lo juro No, no Ya no puedo hacer nada aquí Entonces ¿Cómo acomodo las letras ahora? ¿Cómo que las letras no están bien puestas? El ahorcado ahí está Creo que lo puedo mover por el pasillo un poquito más para allá Imperdonable 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 Por favor, no me... Bueno, yo me voy ¿Era todo? Bueno, ya me voy Bueno, ya me voy Eh Espero Nadie me moleste Yo nada más estoy tranquilo Así que Me voy Rápido No hay nada No hay nada No hay nada Eh, espera ¿Esto no estaba? Uy, ya Uy 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 Ay, no, no voltees No voltees No voltees No voltees Ay, no puedo irme No hay nada No hay nada No hay nada Ahora sí me dejas irme Bueno Ah, caray Está bloqueado Puta madre La que te parió No salía Déjame ir Ay, no, por favor No quiero ir por ahí Otra vez No, ya Déjame salir Maldita sea Aunque era esa cosa Espera La una Pero no veo Nada importante Espera ¿Estos tipos ¿Quiénes serán? Ah, ok Va, va Entiendo Entiendo Ay, no Esa maldita cosa Otra vez No sé dónde estoy Hay algo ahí abajo No veo nada No alcancé a ver nada Ay, genio Pero camina Por encima ¿Cómo es que te vas De lado? Si estoy caminando Justo por encima Gente Cuidado Cuidado Ay, no Apúrate 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 Ay, no No te vas a caer Maravilloso 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 Me encanta ¿Viste que no es? No te vas a caer No, no hay No, no No Los tiempos románticos están en nosotros. No, se me rompió, pantallas azul. Bueno, si sirve, bien. Es de calidad esta cámara, eh. Yo creo que debería patrocinarla. No se ve nada. Escuché. ¿Por qué lo escucho más lejos y activé el micrófono? Ese gusano confundió su decisión con una enfermedad. Intentó escapar, así que lo reventé. No cometas sus errores. Ni repitáis sus pecados. Dios y su profeta os ama. ¿Qué era eso? ¿Y cómo demonios voy a pasar por aquí? Por dentro de este tronco no quepo. ¿O sí? Tal vez sí. Sí, sí, quepo. Oh, no. ¿Enfermos aquí? ¿Enfermos de qué? Amigo, no. Amigo, no. No creáis a los deshonestos y a los asustados cuando os digan que estáis enfermos de sífilis, gonorrea o cualquier otra mentira del mundo exterior. Esta es una enfermedad del alma, que solo puede curar purgando el alma. Sed fieles, sed obedientes a Dios y a Papak Nod, sobre todo a su diácono Leir. Dios y sus profetas os quieren. O sea, la gente está enferma de sífilis. Y creo que les decían que era como una enfermedad del alma, entonces. Y nada más los mandaban aquí a morirse. Ah, tienen pústulas y todo. Sí, eso es tan enfermos. Eso pasa cuando no hay antibiótico. Ah, es muy feo, ¿eh? Oh, maldito sea, gonorrea. Ya me enfermaste, cabrón. Ah, la mierda. Están pudriendo por dentro. ¡Ay, ahora qué! ¡Eh! ¡Suéltame! ¡La verga! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cálmate! ¡Uh! ¡Eh! ¡Hijo de su pinche madre! ¿Ese güey me está siguiendo? A ver, ¿qué hice esto? ¡Ay! ¡No! ¡Ahí vienen! ¡Ahorita leo! ¡Déjame curarme! ¡Esperate! ¡Aguanta! 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 ¡Ahora! ¿Por dónde me voy? ¡Ay, no! ¡No! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Mena! ¡Oh! ¡Qué asco! Tenía que esconderme abajo de la cama Ese güey no me lo esperaba que me atacara Espera, ¿hay más? ¿Por acá? ¿Qué es esto? Dice Oíd al profeta Oíd al profeta Sullivan Decirte a mí muchísimo escuchar las voces del señor Y le negué con vergüenza ¡Oh! ¡Su maquina esto es! Bueno, esto es un salmo gigantesco ¡Ah! ¡Oh! ¡Dem! Están limpiando las pústulas Este güey se está comiendo La carne del otro Son las erupciones que salen Así que amigos Ya saben Usar protección Porque si no Esa madre Se te pudre No es broma No Eh, tranquilo 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 Ah, ok Ya sé por dónde Creo Ya sé Mira Cierro aquí Viene el maldito para acá Voy a agarrar esto Vamos Si cabe Es maldita sea Y aquel loco me sigue siguiendo No, ya se fue Es maldita sea Para cambiar Su vida natural Y la luz Esa es 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 Ok, se está cazando con el arco ¿Qué? Esa es Ah, viene por mí El maldito Espera, 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 espera Espera Gracias por el maldito susto Gratuito Oh, no Creo que me ven Si corro Me van a ver Seguro Gracias por ver Wow Y esto quien es Su padre ¿Su padre? Este güey me da miedo Este güey me da miedo Uy, el fondo de Windows Hola Hoy saqué a la señorita De clase de gimnasia Para tener una pequeña charla Con ella El padre Me dijo que le preocupaba El hecho de que fuese Un poco más sensible De lo recomendable Y no lo dudo Pobrecita Sé que te has enfrentado A su padre Y a su fuerte personalidad Lo de su madre Fue una tragedia Que Dios la tenga En su gloria En cualquier caso Fear Fear Loether Mills Cree que podría No ser muy buena idea Que Jessica Vaya a esa excursión A la fábrica de pianos Y estoy de acuerdo Parece haber Muchas posibilidades De que intente fugarse Además la firma De su padre En el documento De permiso Para ir a la excursión Es ridícula Se huele Que es falsa A kilómetros Necesito su pisto Bueno para suspender Ese permiso Que ese día Se lo pase Encerrada En la biblioteca Estudiando Cheily Parman Orientadora Escolar Que clase de iglesia Secta es esto Que tiene fotos De los padres Por todos lados ¿Por qué está Todo aquí Cerrado Apagado Pues nada Acá Tranquilado 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 ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? No, madre está cerrado No, madre está cerrado ¡No! 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 porque lo he marcado... es pura... es el Mesías Skull. ¡Eres maldito! No ha sido transubstantiado todavía. No ha sido... Primero tenemos que ponerlo en esa cruz. ¡Tengo mis dedos y dedos! ¡Suscríbete! ¡Eres maldito! Da nos dará suelos. Los jurídos herácticos de su enseñanza. Ya se arruinará a una cruz y morir y se va a ser curado. Pero más de nuevo tendrá, en una carne más perfecta. Nos любим de esa carne y en la Comunión Soviética y nos guión de nuestros pecados físicos. Estos están locos Tiene que ser en la muñeca, no en la palma Oh, lo vas a hacer en la palma, mejor Oh, le van a poner varios En teoría eso lo hacían en la muñeca porque tenía mejor agarre No en la palma El otro casi llora el de abajo No hay sufrimiento que no merezco Estoy en la muñeca La muñeca No hay sufrimiento que no merezco Debo estudiar sus enseñanzas No hay sufrimiento que no merezco ¿No me clavaron de los pies también? Ah, ok, no, solamente de las manos ¿Y aquí me van a dejar los malditos? ¿No me van a bajar? Ah, ok, ya no hay sufrimiento que no merezco No tengo vendas, maldita sea. ¿Alguien tiene vendas? Ok, vendas. No tengo vendas, no tengo vendas. Oh amigo, eso no va a detener nada. No tengo vendas. Oh, ya saben que me fui. Resucité, amigos. ¿Me dejan en paz? ¿Me están buscando? Me están buscando, me están buscando y no tengo donde esconderme. Me están buscando, me están buscando, me están buscando. ¿Vamos por acá? ¿Vamos por acá? ¿Vamos por acá? ¿Dónde tendrá mi maldita cámara, pues? ¿Vamos por acá? 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 ¿Estamos de nuevo en la escuela? ¿Estamos de nuevo en la escuela? ¿Estamos de nuevo en la escuela? ¿Qué diablos? Espera. Nota. De... De... No dice nada. No, no está completo. Bueno. ¡Oh! 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 No, no se puede. No hay nada. Esta sala ya la revisamos. ¿El teléfono? Son un teléfono. ¿En cuál? Ay, no, 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 no. ¡Si sale eso! Es por acá. No. ¡El teléfono! ¡El teléfono! Estaba por una sala acá. Lo escuchaba. Sí, aquí está. Aquí es. ¿What? ¿What? Pero... ¿Pero qué? ¿Y cómo se supone que escapo de eso? ¿Lo tengo que ver antes o...? Ok, tengo que correr. Ay, no. Esto es un callejón sin salida. ¡Eh! 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 ¡Eres! 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 ¡Ah! 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 ¡Fuck! ¡Está venido! ¡Está venido! ¡Ya sé! ¡Me tengo que esconder! Ok, 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 vámonos ¡Ahí no! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Corre! 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 ¿Qué? ¿Ahora estoy? ¡Oh, no! ¡Ay, no! No hay nada peor que los afligidos que te acompañan Que la autocompasión Confíen que no te permitas una satisfacción con un pecado tan femenino Si los discípulos que te he confiado están hambrientos, doloridos y temerosos Es porque es la voluntad de Dios Bueno Espera, decía algo ahí de una bolsita, ¿no? Decía, ¿he incluido qué? He incluido una bolsita de galletitas saladas que tanto te gustan A Nick asegúrate de dárselas y dile que son un regalo de mi parte Sí, ya Lo del micro como que no funciona cuando se le da la gana Cerrado Ok, aquí es No es bueno Cerrado Cerrado Me dice más o menos por dónde está el peligro ¿Qué es esto? Ay, no No me ha visto No me ha visto No me han visto No me han visto No me han visto No me han visto Se van a dar la vuelta Cuando se den la vuelta tengo que pasar No me han visto, no me han visto ¿Vienen para acá? ¿Por qué veo la luz apuntar hacia acá? Pero bueno gente Nosotros lo vamos a dejar aquí por hoy Así que pues nada más Muchas gracias por haber visto este video No olvides dejar un like, suscribirte Y nos vemos hasta la próxima Chao